Las campañas políticas que no son campañas se conviertan en campañas para buscar a nuestros desaparecidos, para exigir a las instituciones del Estado a que cumplan con su responsabilidad. El día de antier, por el caso de Fabiola Ibexabé, una de las acusadas recibió una condena de 28 años de prisión. Pero Fabiola Ibexabé siguen estando desaparecidas. La madre de Ibexabé fue asesinada el 4 de octubre del año pasado. Entonces, una sentencia condenatoria no precisamente se traduce en justicia. Una sentencia condenatoria es para callar a la sociedad. Pero hoy la madre de Fabiola quisiera cambiar esos 28 años de prisión por la presencia, por el regreso de su hija y por el regreso de Betxabé. La madre de Ibexabé.